También hablamos ayer de cómo Borges fue un gran lector, tal vez de lo que yo conozco y tal vez es más complejo y más admirable el lector que haya tenido nuestra lengua. En algún momento dijo que los buenos lectores son cisnes aún más tenebrosos que los buenos autores. Y para entender bien la frase hay que saber a qué alude con eso de que son cisnes tenebrosos. Algún autor latino acostumbrado a la blancura de los cisnes en los bosques, en los parques, en los jardines de Europa habló de lo imposible como de un cisne negro. Si algo imposible en el mundo, pensé ese autor latino, es un cisne negro. Es un cisne negro, se volvió para los latinos un símbolo de lo imposible. Pero resulta que en Oriente hay cisnes negros y entonces un día llegó la noticia occidente de que el cisne negro no era una imposibilidad, sino sólo una rareza, algo muy escaso. Y entonces, cuando Borges dice que los buenos lectores son cisnes aún más tenebrosos que los buenos autores, nos quiere decir que un buen lector es como un cisne negro, no algo imposible, pero algo muy claro. Y él es el cisne más tenebroso de la literatura universal, diría yo, porque es un lector extraordinario y no solamente es un gran lector en el sentido de que leyó muchos libros y de que los comentó no solo con una inteligencia, con una sutileza y con una audacia extraordinaria, sino que es un gran guía de lectores. Como bibliotecario que fue, no desde cuando lo nombraron director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires en 1955, sino desde cuando se volvió el guardián de la biblioteca de su padre siendo niño, como gran bibliotecario que fue, tuvo acceso a una gran criatura y la leyó con amidez, con voracidad, con pasión, con un lujo de la imaginación. Y después fue el prologuista de muchas obras, hay sobre todo un par de colecciones de prólogos suyos sobre autores que le gustaron mucho, que son verdaderamente notables. Y entonces habría que decir que buena parte de su obra es una obra que dialoga con los libros que leyó y con los autores que leyó, con esos grandes amigos que dijo haber conseguido en el ámbito de la literatura y que se llaman Poe, y Cervantes, y Stevenson, y Shakespeare, y Chesterton, y Papini. Sobre todos esos autores que fue escritas, páginas memorables. Y ya leí un libro de crítica literaria de Borges, como uno que mencioné ayer, Textos Cautivos, es asistir a una lección de literatura asombrosa, admirable, encantadora, que lo deja uno no solo en posesión de una reflexión profunda sobre los temas, y los argumentos de las obras, sino también con una galería de retratos de escritores y de autores muy memorable. Prefirió, pues, los géneros breves del ensayo, el cuento y el poema, pero habría que decir que una característica de la obra de Borges es que los ensayos de Borges quieren ser cuentos. Los cuentos de Borges quieren ser poemas, y los poemas de Borges quieren ser ensayos, quieren ser cuentos, y que él lo deja con una cierta disolución de la frontera entre los géneros. Y entonces hay poemas de Borges que uno diría que son un ensayo. Mañana lo veremos más en detalle, pero puedo poner un ejemplo. Hay un poema de Borges muy hermoso que se llama el poema del cuarto elemento, que es un ensayo sobre el agua. Sobre el agua como elemento químico, sobre el agua como tema mitológico, sobre el agua como sustancia, del agua como fenómeno geográfico, como fenómeno histórico, del agua como elemento de la religión, del agua como elemento de la filosofía, que es de tales de Mileto, que es de todo bien el agua, y que va pasando de la mitología a la historia, y de la historia a la vida cotidiana, y de la vida cotidiana a la meditación filosófica, y de la filosofía a la religión. Y entonces esos versos sobre el agua, tan rigurosos, tan bellos, tan precisos, son también una gran reflexión sobre el agua, no quieren ser solamente un canto al agua, una celebración del agua, o un deslumplamiento frente a ese elemento tan maravilloso de nuestra vida. Y por supuesto que hay ensayos de Borges que a uno lo conmueve como si estuviera leyendo un relato o un poema, y que hay textos de Borges de los que uno no sabría decir si son un poema, un ensayo o un cuento, porque sin duda son las tres cosas. Everything and nothing, todos y nadie, él nos lo presenta como un poema en uno de sus libros, y sin duda es un poema. Es un poema sobre Shakespeare, pero también es un cuento, en el que Shakespeare es el misterioso protagonista. Y por supuesto es un ensayo, un profundo ensayo psicológico sobre el empresario inglés William Shakespeare, que escribió algunas de las obras más memorables de la literatura universal, que creó algunos de los personajes más conocidos y más memorables de la literatura universal. Y sabemos mucho de Hamlet, y sabemos mucho de Martin, y sabemos mucho de Romeo y Julieta, y sabemos mucho de Otero, y sabemos mucho de Cordelia y de Esdemona, y no sabemos casi nada de Otero, que fue el que nos dice. Y sobre ese tema, discurren ese texto de Borges, que es muy breve además, es un texto que tendrá una página y media, pero sobre el que uno podría pensar, y sobre el que uno podría reflexionar, y sobre el que uno podría discutir, mucho tiempo. Voy a tratar de recordarlo, seguramente no lo recordaré completo, pero voy a tratar de evocar la impresión tan extraordinaria que esa obra sobre Shakespeare produce. El título para empezar es muy llamativo, Todos y Nadie. Parece que alguien, no recuerdo quién, dijo que Shakespeare había sido Todos y Nadie, y sabemos que nadie ha creado tantos personajes memorables en la literatura. Posiblemente Barzac tiene más personajes que Shakespeare, posiblemente Joyce, en el de Ulises, esos sí, no lo sé, tienen tantos más personajes, hay muchos más personajes que Shakespeare, pero los personajes de Barzac se nos conjuntan fácilmente unos con otros, y los personajes de Joyce, en el de Ulises, a veces no pasan de ser nombres. Cada personaje de Shakespeare es un personaje, con su psicología compleja, con su carácter, con su manera de ser, con su manera de estar en el mundo, con su manera de hablar, de tal manera que uno a veces ni siquiera necesita que le diga quién está hablando, para uno saber quién está hablando. Cuando habla Ricardo III, uno sabe que sólo Ricardo III puede hablar así, con ese cinismo, con esa ironía, con ese tono burlón, con esa insensibilidad, con esa crueldad, sólo Ricardo puede hablar así. Y si está hablando Romeo, nadie habla con tanta impaciencia como Romeo, nadie va como corriendo tan delante de su caballo como él. Y si habla Otelo, es como fácil saber que está hablando Otelo, esa mezcla de poder y de incertidumbre, esa inseguridad que lo carcome, ese sentimiento de duda que lo hace tan vulnerable a la influencia de los otros. Y si uno se va recorriendo una galería de los personajes de Shakespeare, uno se asombra de la inteligentidad, de la intensidad de vida que cada uno de esos personajes tiene y de la singularidad extraordinaria. Porque Shakespeare está, por ejemplo, lleno de villanos, pero un villano como Ricardo III no se parece en nada a un villano como Macri, o a un villano como Jairo, como Jago, del mercador de Venecia, digo, de Otelo, perdón, ¿no? Porque Macri es un villano por accidente. Macri cometió un crimen porque se dejó enredar por la esperanza de un reino y porque tuvo un momento de flaqueza y entonces comete un crimen terrible, mata a un rey que es primo suyo cuando es huésped en su propia casa, cosa que es el mayor crimen, el mayor acto de traición que alguien pueda cometer, matar a un huésped cuando es nuestro huésped en su propia casa y Macri hace eso. Pero a pesar de que Macri ha cometido ese hecho a todos, uno queda en la sensación de que Macri no es un hombre químicamente malvado, sino que tuvo, que se dejó caer en la tentación y después trató de seguirle el paso a las consecuencias. Y por eso su mujer que fue la que lo tentó a que matara al rey le reprocha continuamente que sea tan blando, que sea tan poco firme en su vocación de dureza y de crueldad, hasta en algún momento le reprocha estar demasiado húmedo de la leche de la ternura humana. Y que esa frase tan hermosa y esa patrocinada tan hermosa sea dicha como un reproche ya nos habla muy bien de cómo será Lady Magdalene. Eres demasiado blanco, estás demasiado húmedo de la leche de la ternura humana. No me sirves como asesino. Shakespeare pues es un creador extraordinario de personajes y podemos llegar a saber mucho de ellos y sabemos tampoco de Shakespeare que eso nos resulta una paradoja. Y a eso alude el el texto de Borges que ya no sé si se llama poema, cuento o ensayo pero digamos esa obra de Borges que se llama Everything and Nothing Todos y Nadie. No hubo nadie en ella. Detrás de su rostro que aún a través de las malas pinturas de la época no se parece a ningún otro y de sus palabras que eran agitadas copiosas no hay nada más que un poco de frío un sueño no soñado por alguien. Al comienzo creyó que todos los hombres eran como ellos pero la extrañeza de un amigo con quien había comenzado a comentar esa vanidad le reveló su error y le dejó sentir para siempre que un hombre no debe vivir del estrés. como a los 20 años viajó a Londres y allí encontró la profesión a la que sin duda estaba predestinado la del actor que en un escenario finge ser alguien ante un grupo de personas que fingen tomarlo por ese algo. Así mientras su cuerpo cumplía su destino de cuerpo en los lupanares y cavernos de Londres el alma que lo habitaba era César que desoye la admonición de la mujer o Julieta que abomina a la alondra o Macbeth que conversa en el páramo con las brujas que también son las pájanas. Pero una vez caído el pelón y levantado de la escena el último muerto el odiado sabor de la irrealidad recaía sobre ellos. Dejaba de ser férre o taparán y volvía a ser nadie. Veinte años persistió en ese oficio pero un día lo sobrecogieron en el horror y en el hastío de ser tantos leyes que mueren por la espada y tantos desdichados amantes que convergen divergen y melodiosamente agonizan. Y ese mismo día decidió la venta de su teatro. Tenía que ser alguien. Viajó a su pueblo natal y allí y allí recuperó los árboles y el frío de la niñez a los que él había celebrando ilustres de alusión mitológica y de voces latinas. Nadie fue tantos hombres como aquel hombre que a semejanza del egipcio proteo pudo acotar todas las apariencias del ser. Tenía que serán fue un empresario retirado que ha hecho fortuna ya que le interesan los créditos los préstamos y la pequeña usura. En esas condiciones dictó el árido testamento que le conocemos el cual excluyó deliberadamente todo un rasgo patético o literario. Solían visitar su retiro a niños de Londres y él retomaba para ellos el papel de su vida. La historia añade que antes o después de morir se supo frente a Dios y le dijo yo que tantos hombres he sido en vano quiero ser y yo la voz de Dios le contestó desde un torpe lleno yo tampoco soy yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra mi Shakespeare y entre las formas de mi sueño estás tú que como yo eres muchos y nadie. bueno si algo caracteriza tanto los poemas como los ensayos como los cuentos de Borges es que siempre tienen un tema central demasiado nítido en esa primera época que les hablé ayer porque Borges vivió esas dos épocas la época de un gran artílice estilístico de un nacedor de parábolas universales complejísimas que nacían de sus grandes obsesiones y ese segundo Borges posterior a la ceguera mucho más oral mucho más accesible mucho más fluido mucho menos metido en ese universo complejo y en esas fábulas cósmicas en todos esos relatos de la primera época siempre hay un tema central que es muy complejo y él nunca pone a girar las obras por ejemplo los cuentos alrededor de la psicología de los personajes pero si hace que la psicología de los personajes ayude al desarrollo de las historias él hizo un primer ejercicio para acercarse a la posibilidad de ser mentista siguiendo el magisterio de un gran autor francés no tan célebre como otros pero muy apreciado que se llama Marcel Chuop Marcel Chuop había escrito un libro que se llama vidas imaginarias al que llamó así porque tomó algunos personajes de la historia universal de los que se sabían algunas cosas se basó en esas cosas pero les añadió todas las otras que les dio su imaginación y creó unos personajes fascinantes Claudia Pulque era una matrona romana la reinvención que hace que hace más sensuoso de Claudia Pulque es extraordinaria en los tiempos en los tiempos Julio César o Petrónio el novelista o Crates el cínico uno de los discípulos de Diógenes o Emperotris de Agrigento supuesto Dios que es uno de los personajes digamos más legendarios de la vieja tradición filosófica griega Marcel Cho recreó esos personajes con unos cuantos datos de la realidad y con mucho de la imaginación un amigo mío dice que una biografía solo es verdadera si por ahí una tercera parte son datos históricos y una y dos terceras partes son invención de todas asas Marcel Cho pareció creer eso y Bómez pareció creerlo también entonces escribió con mucha timidez pero con gran audacia al mismo tiempo su primera colección de cuentos que se llama Historia Universal de la Infamia le gustó ponerle ese título tremendo y ese título tremendo le trajo muy buenos resultados porque un libro que se llama Historia Universal de la Infamia por lo menos uno quiere olearlo tal vez no resulta ser una historia universal de la infamia si uno considera la historia tiene que ser exhaustiva y cronológica y decirlo todo pero si puede ser una historia universal de la infamia porque considera alguna de las variedades de la infamia que han caracterizado a los seres humanos a lo largo de los tiempos y la galería de personajes inspirados casi todos en personajes históricos como los de Marcel Suot que Borges le crea allí son es una galería magnífica y el estilo que Borges fue desarrollando le serviría mucho para toda su obra posterior Borges trabajaba en un diario y empezó a escribir esas biografías para llenar un espacio que tenía los sábados y así formó la colección de relatos que después llamó Historia Universal de la Infamia donde hay un por ejemplo un relato muy memorable el impostor inverosímil Tom Casper la historia de un muchacho inglés había partido del viaje y desapareció y no volvió nunca y su madre una madre de todo al lado empezó a poner avisos en los periódicos durante años para tratar de encontrar al hijo y resulta que un chileno en el otro extremo del mundo asesorado por un hombre negro muy amigo de él y muy inteligente consiguió el proyecto de ir a presentarse como el hijo que la señora había perdido todas las ironías que Borges maneja en el proyecto son extraordinarias porque el museo no se parecía en nada al muerto ni siquiera era digamoslo así de la misma raza o de la misma mezcla de razas prácticamente no sabía inglés pero con su consejero le dijo que eso no tenía problema después de que han pasado 20 o más años de ausencia un hombre puede haber cambiado totalmente y no bastaba que tuviera convicción y carácter y que se presentara como el hijo perdido y si el inglés no le funcionaba alguien puede olvidar su lengua con los avatares del mundo lo importante era agregar aquí contaba con una cosa y esta es la parte psicológica del cuento contaba con que la madre necesitaba encontrar al hijo y cuando finalmente se presentó en Londres ante la señora la señora no tardó en reconocerlo como su hijo y es evidente que una madre no se equivoca en ese borde en algún momento es un cuento muy bello muy sutil muy lleno de ironías pero con una profunda penetración psicológica y por supuesto no les voy a contar el desenlace que está proyectado hasta en las hasta en las conferencias de literatura hay otro infame el atroz redentor Lázaro Morrill que que compraba la libertad de unos esclavos en el sur de los Estados Unidos con la colaboración el esclavo se entusiasmaba mucho y lograba que el atroz redentor lo comprara para dejarlo libre en el norte era la promesa entonces el esclavo hacía lo posible por conseguir los recursos para que este hombre blanco que era el único que tenía derechos lo comprara a él y se los llevara para hacerlo libre y después de que los compraba aquí iba y los vendía en otra parte es un cuento tremendo el cuento del atroz de Dendor Lázaro Morrill porque más allá de que sean retratos de unos infames muestran como una la panorámica de unas sociedades y de unos momentos de la historia y esa es la panorámica de ese mundo esclavista del sur de los Estados Unidos es especialmente cruel y es retratado con especial crudeza en ese relato así como es retratada con especial intensidad la historia de las bandas de gangsters de Nueva York en los tiempos de las grandes mafias con el cuento El proveedor de iniquidades Monk Eastman que hace al comienzo una suerte de resumen de un libro famoso Las bandas de Nueva York del que hace poco se hizo una película pero esto es en los años 30 cuando Borges escribió este cuento acababa de leer el libro de las bandas de Nueva York y las historias de los mafiosos del norte y Borges que en ese tiempo en los años 30 todavía estaba lleno de una fascinación de adolescente por este mundo nuestro americano y sintiendo que aquí éramos un poco más sencillos y más inocentes que el resto del mundo porque él había oído todas las historias de la primera guerra mundial y de todos los horrores que había vivido Europa en esos tiempos entonces le parecía que nosotros todavía estábamos en un grado de barbarie muy temprano comparada con las grandes barbarias de Europa y entonces comparó las crueldades de Latinoamérica con las crueldades de Norteamérica y le pareció que esos duelos apuñados de los maleos argentinos esas peleas de cuchilleros eran casi inocentes eran casi eran muy poco malvadas realmente muy poco crueles comparadas con las costumbres de los gangsters de Chicago y de Nueva York en los años 30 y yo creo que en esos tiempos se podía decir eso y se podía creer eso nosotros que ya hemos pasado por la historia de nuestras propias bandas de gangsters sabemos que no podemos hacernos muchas ilusiones acerca de nuestra diferencia con los horrores del mundo pero en ese cuento el proveedor de iniquidades Mon Quisma si se hace un retrato de de lo que era ese mundo esa barbarie de las magias de Nueva York en esa época y el personaje es sin duda singularmente infame también es un cuento muy hermoso muy cinematográfico esta fue una época en la que Borges que todavía tenía sus ojos bien estuvo muy influido por el cinematógrafo en tiempos en que hubo también una gran pasión por el cinematógrafo que recién comenzaba Borges era un gran espectador de cine primero del cine mudo y fue testigo también del paso del cine mudo al cine parlante y dejó algunas notas de cine muy lúcidas y muy pioneras en ese género estaba creando casi ese género comentario sobre el cine comentó algunas de las mejores películas de la época y construyó mucho del cine el aspecto visual y el ritmo narrativo de esos cuentos de historia universal de la infamia él mismo lo reconoció en el prólogo dijo que si bien esos cuentos estaban inspirados en algunos de los grandes cuentistas que él había leído el arte del cine le había sugerido cosas y sobre todo un cuento que se llama la viola ching pirata y otro cuento que se llama el asesino desinteresado Bill Harrigan que es la historia que Borges inventa o medio inventa sobre Billy de Keith un vaquero legendario sobre este norteamericano en esos dos cuentos uno de estilo oriental y otro de estilo de los western Borges cultivó un estilo magnífico y un estilo muy visual y de una narración muy eficiente gracias a los cortes cinematográficos con que van construyendo los relatos ese libro tuvo éxito y Borges empezó a ser conocido como cuentista por la historia universal de la infamia y uno del que a media se arrepintió después es porque afirmó injustamente que era un libro barroco y que era un libro muy lleno de apariencias pero que debajo de esas apariencias tal vez no había nada yo creo que sí hay mucho pero bueno era muy crítico y aspiraba a otro tipo de literatura seguramente menos vistosa menos con esa vistosidad de lámina o de calcomanía que a veces uno ve en esos relatos pero el libro es hermoso y yo creo que se ha sostenido muy bien a lo largo de las décadas y fue después de ese libro cuando ella se animó seriamente a escribir cuentos pero para eso tuvo que pasar por una experiencia que lo marcó mucho y es que en el año 37 o 38 iba subiendo por la escalera que llevaba su apartamento y en la penumbra o en la oscuridad de la escalera él dice que algo no supo si un murciélago o un pájaro le rozó la frente y cuando llegó a su casa y le abrieron la puerta él vio el horror retratado en el rostro de la persona que le abrió porque la llevaba la cara completamente cubierta de sangre y era que un saliente de una ventana le había cortado la frente y esa noche ardía en fiebre y le dio una septicemia una infección generalizada que lo envió al hospital y estuvo al golpe de la muerte muchos días y en esos días la fiebre le produjo una gran cantidad de pesadillas terribles y cuando salió de ese de ese infierno de esas pesadillas y de esa enfermedad su madre siempre dijo que Borges era otro después de que salió de esa enfermedad y sus amigos siempre dijeron que era otro y Borges mismo sintió que su imaginación era otra porque un montón de cosas que de alguna manera lo inquietaban no lo obsesionaban pero lo inquietaban desde niño se habían magnificado con esos delirios con esa fiebre con esa agonía y se habían convertido en unas pesadillas que alimentadas por sus lecturas alimentadas por su conocimiento de la filosofía y alimentadas por su pasión por las matemáticas se fueron convirtiendo en esas obras maravillosas que Borges escribió inmediatamente después y que se llaman la biblioteca de Babel el Zair el Aleph el inmortal las ruinas circulares el tema de los traidores del héroe Funes el memorioso que son los que le han dado su gran prestigio y su gran imagen de creador de mundos fantásticos de creador de fábulas cósmicas y de un poco como si no el inventor por lo menos uno de los primeros espejos en los que se pudo ver reflejada literariamente la modernidad que todos vivimos hoy así que a esa pesadilla le debió a esa enfermedad le debió Borges muchas cosas él reconstruyó los hechos de esa enfermedad y de esa fiebre en un cuento muy posterior que se llama El Sur ahí está narrado todo el accidente y toda la enfermedad pero ya cuando él trataba de no hacer esas grandes parábolas cósmicas sino más bien relatos realistas más al estilo de Kipling ¿no? que al estilo de los autores que en ese tiempo le nutrieron esa imaginería y toda esa fantasmagoría que él les explicó tan hermosa y tan memorablemente en esos grandes relatos uno de sus maestros fue Chesterton y a mí me parece importante mencionarlo de una manera particular porque Chesterton es un autor que fue muy famoso en su tiempo en Inglaterra y tal vez en Europa pero después entró como tantos que han sido muy famosos en su tiempo en una suerte de eclipse siempre después de que fue un autor que ha sido muy célebre en su tiempo viene como una época un cierto vacío una época en la que la humanidad tiene que preguntarse si de verdad merecía tanta celebridad y si se va a conceder en adelante entonces viene como esa época de silencio y de ausencia y a Chesterton le ocurrió eso después de haber sido muy célebre como cuentista como poeta como novelista y como polemista porque era uno de los más brillantes poleristas de la prensa inglesa vino una época de eclipse y Chesterton pareció desaparecer hasta cuando principalmente Borges confesó que buena parte de su obra procedía sino del estilo de Chesterton por lo menos de una lectura muy frecuente de Chesterton y un diálogo con él y con sus recursos y Chesterton ha vuelto entonces a ser apreciado en Inglaterra y en Francia y en Europa en general y en América Latina y América Latina se puede dar se puede envanecer o enorgullecer de que desde muy temprano hubo magníficas traducciones de Chesterton en el castellano y el propio Alfonso Reyes tradujo algunos de sus libros de cuentos sobre todo la primera serie de sus cuentos policiales que se llama El candor del padre del drama y que es un libro verdaderamente encantador que todo el mundo debería leer Chesterton era un buen discípulo de Edgar Allan Poe de quien se dice que fue el inventor del género policial aunque con respecto a quien inventó los géneros siempre hay muchos debates y muchas políticas en el mundo porque si un género es valerero pues tuvieron que haberlo incluido o haberlo adivinado o haberlo presentido o haberme intentado comenzarlo y pues el género policiaco alguien ha dicho que hasta en el edipo rey de Sófocles ya hay una primera trama que podría satisfacer las exigencias del género policial pero bueno suelen estar recuerdo con que Edgar Allan Poe trazó los parámetros que después siguieron todos los grandes novelistas y cuentistas policíacos de nuestra época Chesterton fue un prolongador de ellos e hizo unos cuentos policiales especialmente cautivadores especialmente gratos no sólo no sólo porque es un gran escritor y porque sabe crear unas atmósferas muy memorables y porque sabe dibujar unos personajes muy vistosos y muy representativos sino también porque a diferencia de otros relatos policíacos donde lo más importante es con la intriga y la trama y el truco que maneja el narrador para que el lector no adivine quién fue el que cometió el crimen o de qué manera ocurrieron las cosas en Chesterton siempre hay algo más casi siempre una parábola filosófica o una parábola teológica subyaciendo en la trama pero además tiene ese estilo cautivante de manejar el suspenso con mucha gracia yo recuerdo el comienzo de uno de los cuentos del cantor del Padre Bravo que se llama La Cruz Azul y ese es el estilo con que Chesterton maneja en suspenso bajo la cinta de plata de la mañana y sobre el reflejo azul del mar el bote llegó a la costa de Jaromich y soltó como enjambre de moscas una legión de hombres entre los cuales ni se notaba ni quería hacerse notar el hombre con sus pasos vamos a seguir uno no puede dejar de no puede soltar el libro después de que le han hecho le han puesto ese primer anzuelo pero Chesterton además es un personaje muy singular y me parece importante hablar de él en esta charla sobre Borges porque porque Chesterton fue otro disidente y otro desertor de las lógicas de la época y un desertor particularmente frágil si uno piensa que en esta época posterior a Nietzsche y posterior a todos los nacionalismos y posterior a todas las las todo el desencantamiento del mundo del que hablan tantos teóricos hoy Chesterton que había sido anglicano en sus primeros tiempos se volvió católico y dedicó buena parte de su obra sobre todo de sus ensayos a argumentar a favor del catolicismo y es sin embargo tan elocuente tan gracioso tan inteligente sabe hacer paradigmas tan ricas y sabe manejar su estilo con tanto brillo que aunque uno no llegue jamás a hacerse católico leyendo lo que Chesterton dice uno está siempre al mirado de los argumentos que él utiliza para demostrar sus creencias y sobre todo porque más allá de si uno llega a creer o no en el catolicismo como iglesia y como doctrina todo lo que dice Chesterton es verdadero y sobre todo es seductor y es atractivo él aboga a favor de la magia contra una visión demasiado racionalista del mundo él piensa que aquí lo mínimo sobre todo a conocer el mundo sino que conocer es parte de lo que tenemos que hacer pero que también tenemos que agradecer el mundo y que también tenemos que celebrarlo y todo lo dice una verdad tan bella y tan poética que uno dice bueno si los católicos piensan así el mundo se va a salvar ¿no? y si alguien que no es católico piensa así el mundo se va a salvar porque más bien una fusión de ese panterismo de Spinoza con ese entusiasmo naturalista de Whitman y porque además Chesterton tiene un buen humor maravilloso que hace que todo lo que diga sea una fiesta para la imaginación para la sensibilidad para la alegría de vivir dicen que era muy simpático y tenía una característica adicional y es que era muy corto Chesterton podría ser el hombre más gordo que había en Inglaterra en su tiempo pero era porque era como medio exultante como que no cabía de la dicha en ninguna parte y a Borges le gustaba inclusive recortar algunas anécdotas que contaban de Chesterton como por ejemplo que era tan gordo y tan cortés que una vez le servió su asiento en el bus a tres damas había otro autor en Inglaterra de su tiempo Bernard Shaw y las mejores polémicas desde ciertos tiempos en Inglaterra las protagonizaron esos dos hombres pues el uno tan 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 flaco y tan seco como era Bernard Shaw y el otro tan abundante y tan copioso como era Chesterton pero ambos igualmente ingeniosos ambos igualmente ricos en argumentos y de convicciones y de convicciones totalmente opuestas porque Shaw era socialista y era radical y era beligerante y Chesterton pues y era racionalista también por supuesto y Chesterton pues era un apasionado de la magia y era y entonces los argumentos eran magníficos y Inglaterra pues vivía de esperar la afirmación del uno y la respuesta del otro y y ese personaje tan encantador que fue Chesterton sedujo profundamente a Borges en una época y marcó mucho de lo que sería la vistosidad y la precisión de su estilo y marcó mucho también lo que sería la lo fantástico de sus temas porque Borges no quería ser un autor realista quería ser un autor fantástico pensaba que lo mejor de la literatura universal estaba en los mundos fantásticos que había creado y no en el rastreo de la realidad cotidiana que caracterizaba a todo el realismo del siglo XIX sobre todo y buena parte de los grandes relatos de esos primeros tiempos de Borges son relatos fantásticos en esa medida la biblioteca de Babel pues todo el mundo habrá tenido alguna noción siempre que parte de la idea de que el universo es una biblioteca y que parte de la idea de que hay una biblioteca fantástica en un lugar fantástico también donde están todos los libros posibles es decir todas las combinaciones posibles de palabras que se pueden hacer con los 25 signos del alfabeto más los signos de puntuación y las interjecciones y las interrogaciones y esto tiene que ver con el hecho de que toda la obra de Borges como la obra de buena parte de los autores de nuestro tiempo gira alrededor de los misterios del lenguaje porque lo que Borges está preguntando siempre es si el lenguaje si es capaz de expresar el mundo o si es apenas una cosa añadida al mundo porque todos sabemos que el mundo no es verbal la realidad la realidad no es verbal la realidad es maciza y simultánea y de hierro como dice en alguna parte si será posible de verdad convertir esa realidad tan múltiple y tan simultánea en el hilo de un relato si lo que haga el hilo de un relato una sucesión de palabras abarcar el mundo describir el mundo compendiar el mundo es la pregunta central de la literatura pero en los últimos tiempos es también la pregunta central de la filosofía cuáles son las relaciones entre el lenguaje y el mundo son unas relaciones de correspondencia es el lenguaje un espejo del mundo está hecho el lenguaje para reflejar el mundo nítidamente todos sabemos que el lenguaje puede intentar reflejar el mundo pero todos sabemos también que el lenguaje le añade cosas al mundo tal vez lo que principalmente hacemos los seres humanos es añadirle cosas al mundo más que traducir el mundo en palabras y casi todo lo que la cultura humana ha inventado primero fue palabras y primero fue ideas que se fueron convirtiendo en eso que Hegel llama el espíritu objetivo la naturaleza no produce vasos la naturaleza no produce sillas la naturaleza no produce casas la naturaleza no produce trajes la naturaleza no produce artefactos la navega la naturaleza no produce barco la naturaleza no produce la mayor parte de las cosas en las que nosotros vivimos con las que nosotros vivimos no son fruto espontáneo de la naturaleza son fruto de nuestras ideas y de nuestras palabras es con palabras y con ideas como hemos construido el mundo humano y la civilización humana por eso el valor tan importante de las palabras y del lenguaje como prefiguradora del mundo como transformadora del mundo y en Borges hay casi una obsesión la obsesión de si el lenguaje no es el que inventa la realidad la sospecha ya ha estado en Platón por supuesto quien había dicho que las ideas son anteriores a las cosas mientras que después la contraria piensa que primero están las cosas y después llegan las ideas y las palabras que las palabras son una consecuencia de lo real y no una causa de lo real pero ese debate lleva siglos y nadie ha llegado a la conclusión definitiva sobre él porque porque claro, si nosotros nos lo preguntamos podría decirse que es demasiado evidente que ahí están las cosas y después nosotros aprendemos el lenguaje y vamos traduciendo esas cosas en palabras y vamos concibiendo ideas a partir de ellas pero a Borges le gustaba recordar una de esas frases de esos epigramas traviesos de Oscar Wilde que decía que no es el arte el que imita la realidad sino que es la realidad el que imita el arte no es que lo hay en Londres la realidad el que imita el arte por ejemplo nadie vio bruma en Londres antes de los cuadros de Whistler después de que Whistler pintó sus nocturnos y después de que Whistler pintó sus cuadros la gente empezó a ver bruma en Londres por todas partes eso es muy interesante porque evidentemente todos sabemos que la bruma estaba allí antes de que Whistler la pintara pero es muy interesante también porque la gente solo aprendió a ver la bruma como algo digno de ser visto cuando en los cuadros de Whistler demostraron que la bruma era bella que la bruma era misteriosa que la bruma llenaba los callejones de nombres y entonces Oscar Wilde tiene razón nadie vio bruma antes de que Whistler le enseñara a verla y es muy frecuente que nos pase eso en el mundo es posible que ahí esté la realidad pero si no está nuestra atención, nuestra capacidad de verla la realidad pasa inadvertida no dijo Bolívar que Humboldt había visto en tres años en cinco años más en América de lo que habían visto los españoles en tres siglos porque cuando Humboldt llegó venía con la capacidad de ver unas cosas que aquí la gente había visto dos siglos y en la que nadie había reparado por ejemplo, ninguno de esos conquistadores españoles reparó que aquí había una variedad de árboles y de plantas infinitamente superior a la que había en Europa bueno, infinitamente es un hiperbole de esas agresadoras pero por lo menos eso quiere decir que si en Europa hay 30.000 variedades de plantas hay 100.000 variedades de plantas y esa gente que venía de Europa no se daba cuenta de que aquí había 100.000 variedades de plantas la mayor parte de las cuales no existen en Europa y es más, yo pienso que cuando Humboldt llegó a América todavía no estaba en condiciones de ver esa infinita variedad de la naturaleza americana y lo que más le ayudó para abrirle los ojos Humboldt mismo escribió en su libro Cosmos que los viajes a veces le dan a uno órganos nuevos para ver el mundo y Humboldt obtuvo órganos nuevos para ver el mundo sobre todo cuando subió a la sabana de Bogotá y un anciano español que coleccionaba plantas demostró las láminas que había estado pintando en nuestro equipo durante 30 años y esas láminas me enseñaron a Humboldt a ver la naturaleza geocciana como difícilmente habría podido verlas él solamente con la visión de la ilustración europea y se pudo crear la geografía de las plantas que después propuso y que todavía impera en el mundo cómo se distribuyen las especies vegetales sobre los territorios dependiendo de la altura y del clima es exclusivamente porque el trabajo de Mutis y de sus artistas durante años le permitió tener ojos tener una mirada suficiente para ver lo que Humboldt vio en su viaje entre Ibagué y Wuhan que fue lo que fundó la geografía moderna de manera que es muy interesante esa idea de que aunque las cosas puedan existir antes de las palabras o aunque no hayamos podido resolver esa vieja discusión que tenemos desde el creativo de Platón hay una estrofa de Borges sobre el tema si como el griego afirma en el creativo el nombre es arquetipo de la cosa en las letras de rosa está la rosa y todo el hilo en la palabra río ¿están de verdad las cosas en las palabras? ¿nacen de verdad las palabras de las cosas? la discusión entre platónicos y aristotélicos viene de hace mucho tiempo y no ha terminado y Borges en todos sus cuentos se está preguntando si sirve el lenguaje para nombrar el mundo o todo lo que decimos del mundo es un añadido más al mundo y por eso hay tantas versiones distintas del mundo desde los presocráticos porque el uno dice que el mundo que la realidad brota del agua y el otro dice que la realidad brota del fuego y el uno dice que todo está inmóvil y el otro dice que nada, nada, nada está inmóvil, que todo se mueve, es necesar y el uno dice que el universo es una sola cosa y el otro dice que el universo es una dispersión de cosas distintas ¿son esas distintas filosofías reflejos verdaderos del mundo o cosas más añadidas al mundo? esa pregunta que es un poco angustiosa para los filósofos es delentable para los poetas y para los escritores porque les da temas para sus elaboraciones y para sus fantasmagorías Borges se pregunta ¿cómo será esa biblioteca en donde estén todos los libros del mundo? es decir, lo que se puede escribir con todas las combinaciones posibles de esos signos del alfabeto y dice que en algún lugar de esa biblioteca debe estar el Quijote y en otro lugar de esa biblioteca estarán las obras completas de Shakespeare y en otro lugar de esa biblioteca estará el Ramayana o el Mahabharata y en otra parte estarán las leyendas africanas ¿no? relatos, gramalesas de los fantasmas o en otra parte estarán las obras de Balzac sin duda pero esas son las obras coherentes esas son las obras legibles que hay en esa biblioteca pero él mismo dice por una frase coherente en la biblioteca de Babel hay lenguas de insensatas cacofonías de párrafos verbales y de incoherencias porque pues con el lenguaje ¿no? habrá un libro que solo repite la letra A de comienzo a tiempo y habrá otro que es solamente un caos y en medio de todo eso hay unos libros que llegan a tener sentido y hay unos libros que llegan a tener inclusive sabiduría y hay libros que llegan entonces esa idea del universo como un libro es la de San Florio en la biblioteca de Babel de una manera muy creativa muy fantasiosa muy mágica y cada uno de sus cuentos logra hacer eso crear grandes parábolas de temas universales y desarrollarlos con mucha gracia y con mucha intensidad el tiempo va corriendo y no sé qué hora son si el primero oscuro por ejemplo la idea de un hombre que no puede olvidar es curiosa la manera como se le ocurrían los relatos a Borges él dice que ese cuento funes el memorioso se le ocurrió un día saliendo de una cafetería y le dio a decir a alguien eso fue inolvidable entonces Borges se dijo qué pasaría si algo fuera de verdad inolvidable y de ahí salieron dos cuentos distintos la siguiente pregunta fue qué pasaría si alguien no pudiera olvidar nada y de la pregunta ¿qué pasaría si alguien no pudiera olvidar nada? creó a ese personaje funes el memorioso que es un personaje que una vez vivido una cosa no puede olvidarla no puede olvidarla con todos sus detalles es decir si funes el memorioso estuviera aquí ante ustedes hasta el final de sus días recordaría la sonrisa de cada uno la forma del cabello los sacos las blusas los colores los distintos colores los movimientos que se hicieron los reflejos los destellos de la luz es postular ese ser que no puede olvidar es crear un personaje que se volvió muy memorable y de que todo el mundo habla ya en estos tiempos y la manera tan verosímil como él va introduciéndose en la historia como visita por allá una finja siempre lejos de Buenos Aires en traimentos y como habla con unos primos suyos y un día pregunta por un muchacho al que siempre que le preguntan la hora aunque no tiene reloj sabe que hora es exactamente y Borges queda muy impresionado con ese muchacho que siempre sabe la hora y después empieza a averiguar más sobre él y descubre que después de un accidente Borges también había tenido un accidente y también se vea un mito sino Funes el Memorioso por lo menos un hacedor de infinitos muy complejo después de un accidente Funes el Memorioso había despertado en un mundo de una lucidez aterradora donde no podía olvidar nada de lo que había visto y una cosa y una cosa es recortar una hormiga y otra cosa es recortar todo el hormiguero una cosa es recortar un follaje y otra cosa es poder en la memoria comparar los dibujos del follaje con las con las ondas que iba dejando una embarcación por un río a tal hora de tal día esa postulación de la memoria intimita le sirve a Borges para hacer algunas preguntas sobre el lenguaje en primer lugar le sirve para contarnos una historia que él quiere que nos la creamos porque él no está haciendo pues filosofía disfrazada ni fábulas con una vaga apariencia de realidad él está tratando de crear hechos que nos convenzan o que nos permitan como quería Colleris suspender provisionalmente la incredulidad se espera que eso es lo que hace un lector no desear que lo que se le está contando sea creíble sino suspender la incredulidad porque está tan fascinado con lo que lee que quiere creerlo pero para eso el texto tiene que cumplir con unos requisitos porque no cualquier texto uno quiere creerlo o sea el estilo casi siempre consiste en lograr que una historia sea no verdadera sino de lo simple que uno la pueda creer o la quiera creer esa historia de Funes yo diría que es por definición increíble pero vamos a leer el cuento de Borges y le toca creerse y le toca entonces empezar a oír las otras cosas que hacen pero sí mira el relato que no son solamente los hechos y el personal sino las consecuencias que Borges va derivando de ello algunas que nos competen a todos por ejemplo le dice Funes me apareció como una especie de hilo como un ser misterioso pero no es un mundo inaccesible algo sobrevaculado había en él porque poderlo recordar todo es tener como un acceso a los arcanos del universo muy impresionante pero sospechos que aunque podía recordarlo todo casi no podía pensar y entonces empieza a volverse una reflexión sobre la filosofía y sobre el pensamiento ¿por qué sospechas que casi no podía pensar? dice porque pensar es abstraer porque pensar es olvidar cosas porque pensar es deducir qué es lo importante y qué es lo secundario qué es entonces esos procesos de pensamiento implican entre otras cosas la necesidad del olvido el que no puede olvidar sin duda no puede pensar está abrumado por la vastedad y por lo innumerable del universo pero agobiado también por todo eso incapaz de diferenciar ya unas cosas de otras de extraer géneros extraer generalidades bueno entonces ahí está ese relato sobre la memoria nacido dice él que casualmente alguien dijo eso eran inolvidables pero también se le ocurrió en algún momento pensar la otra posibilidad del tema que ocurriría si un solo objeto fuera inolvidable y se pone ahí mismo como protagonista de un relato que se llama el sangre donde hay dos objetos un objeto que habla de la tradición cultural de varias culturas del mundo objetos que una vez vistos no pueden olvidar y que no se pueden olvidar y que obsesionan a las personas hasta la locura y la muerte y al pobre Borges le pasa al pobre Borges que es personaje de su cuento que después de un velorio al que asiste una noche entra a un negocio y en ese negocio le dan una moneda de 20 centavos que está rayada por una de las caras y se va para su casa y empieza a no poder sentarse esa moneda de la cabeza y piensa en la moneda todo el día y toda la noche y esto se va volviendo también una reflexión por supuesto sobre las obsesiones que todos las padecemos en mayor o menor grado ¿no? y sobre qué significan y sobre qué hay detrás de ellas ¿no? hasta que el personaje se va convenciendo de que esa moneda va a terminar en lo que siento ¿no? esa moneda porque se descubre un día pensando en el dinero ¿qué es el dinero? ¿qué existe el dinero? ¿no? pensando en las monedas sobre las que ha vivido en la literatura la moneda que ponían en los párpados de los muertos para que para que tuvieran entrar al otro mundo en algunas tradiciones mitológicas o las treinta monedas por las que Judas entregó a Jesucristo las monedas de aquí y las monedas de allá la moneda que alguien clavó en el mástil de un barco para el primero que viera la ballena blanca empieza a obsesionarse con la idea de las monedas y entonces esa moneda que recibió un día se va volviendo él va descubriendo que es un Zahir un objeto terrible que lo va a inoquecer que posiblemente lo va a hundir en la muerte y a preguntarse cómo va a ser para deshacerse de él y esa obsesión es la que llena el Zahir que lo lleva además a reflexionar a desarrollar reflexiones sobre muchas cosas algunas francamente muy profundas en términos filosóficos por ejemplo cuando dice que esto es mensata que en el dinero se dijo el dinero es tiempo futuro puede ser música de brans puede ser una tarde en las afueras puede ser las palabras de epíteto que enseñan el desprecio del oro y lo lleva a unas reflexiones interesantes por ejemplo porque el dinero es la única cosa en la que están de acuerdo todos los seres humanos que siempre están en desacuerdo en todo lo único en que nadie está en desacuerdo es que el dinero está bien una buena cosa ¿no? y que además el dinero es algo que nadie quiere tener per se porque alguien quiere tener un diamante por tener el diamante alguien quiere tener pero nadie quiere el dinero por per se sino para cambiarlo rápidamente por otra cosa eso que más queremos sin embargo no es algo que queremos por sí mismo sino por lo que nos facilita por lo que nos posibilita entonces Borges mientras desarrolla todas esas obsesiones literarias desarrolla también todas esas reflexiones y hay una que yo recuerdo ahora y que me parece importante señalar para mostrar como la literatura de Borges no es un vero juego como Gusus piensa una mera elaboración de metáforas inteligentes sino que siempre una preocupación muy profunda por nuestro destino por nuestra vida por la condición humana por nuestros deberes éticos por nuestras responsabilidades pero expresado encantadoramente mediante metáforas mediante parábolas por ejemplo en el en el cuento en el que Borges en el sur el cuento donde Borges relata como muy sufrió su accidente y se rozó la frente hay un momento que dice una frase que me parece muy típica de Borges en la medida en que él va deslizando fragmentos de una sabiduría muy profunda y que todos deberíamos conocer a partir de los hechos la casualidad con que él se rozó la frente contra ese cristal contra ese borde en esa ventana nos lleva a pensar esto que raro el destino nunca castiga las culpas pero siempre castiga los descuidos y lo formula de esta manera si hayan las culpas el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones y un secreto de la vida a veces es que la prudencia a veces es mucho más valiosa que muchas otras cosas porque un descuido cualquier descuido el destino nos lo puede cobrar cariño en cambio no es evidente que las culpas se cobran y se pagan eso pues contra las pretensiones de las iglesias y de tantos catecismos y de tantas morales quiero mencionar dos relatos más perdonía mucho de que habla de que cada cuento de Borges daría para muchas disquisiciones y muchas reflexiones porque me parece importante para redondear un poco esta pregunta de Borges por el lenguaje y son un cuento muy complejo muy muy largo pero muy fascinante que se llama Cloncurval Orbis Persius y un cuento que se llama El Inmortal con el que podremos terminar esta sesión él dice al comienzo del cuento debo a la confusión de un espejo con una enciclopedia del descubrimiento de un bar estaba un día conversando con Adolfo Yoy Cazares su amigo en una quinta donde había un espejo y en algún momento Yoy Cazares recordó una sentencia que había leído en alguna parte un heresiarca había dicho los espejos y la paternidad son abominables porque multiplican el número de los hombres entonces esa comparación de los espejos con la paternidad a Borges le llamó la atención y dijo qué sentencia tan interesante tan memorable ¿dónde la leíste? Y entonces yo le dijo en un artículo que leí hace poco en una enciclopedia sobre el país de Urbar y el país de Urbar dice Borges el país no existe yo nunca voy a hablar de Urbar si ahí está en la enciclopedia le dice Bion y dice yo tengo esa enciclopedia y vamos a buscarla entonces van a buscar el tomo correspondiente en la enciclopedia y llegan al punto de la U donde debería estar Urbar y no aparece el artículo sobre Urbar y Borges le dice ¿viste? no, eso no existe ya el tomo siguiente ya empieza en otra letra y ya va por otro lado y Urbar no aparece y le dice yo estoy seguro de que lo leí ahí yo recuerdo el artículo sobre Urbar recuerdo las fronteras en las que hablan del país por allá en el Asia del Nord hay un delta donde no crean los caballos salvajes yo recuerdo mítidamente eso y recuerdo que uno de esos cereciajes de Urbar fue el que dijo eso de que los espejos y la paternidad son abominables entonces llaman a otro amigo que tiene una enciclopedia y tampoco encuentra el artículo entonces Borges termina convenciéndose de que esa frase se le inventó B.O.I. y para no admitir que lo había inventado él se inventó un país fantasma y un artículo inexistente y una enciclopedia imposible y ahora se va metiendo pues en la historia hasta cuando B.O.I. Cazares llama a Borges por teléfono tres días después y le dice ya encontré mi enciclopedia y aquí está el artículo lo estoy viendo en estos momentos lo tengo bajo los ojos Borges dice ya voy para allá y entonces se van y encuentran el artículo y empiezan a preguntarse por qué solo en ese ejemplar de esa enciclopedia está ese artículo y en ninguna otra y eso se le vuelve un enigma hasta que empiezan a descubrir que hubo una cofradía de pensadores y de sabios pagados por un magnate misterioso que decidieron empezar a interpolar artículos fantásticos en las enciclopedias para incorporar un poco de realidad en el mundo real y para confundir a la gente eso que en ese entonces digamos que podría parecer una curiosidad a nosotros nos resulta más familiar porque creo que todos los días tenemos contacto con un montón de historias que se nos venden como la realidad inmediata como lo que acaba de ocurrir y que no nos atrevemos a dudar porque es demasiado evidente ahora que ya hasta las fotografías pueden parcear realidades que nunca ocurrieron y de repente estamos viviendo en un mundo donde los textos reemplazan a la realidad e inventan realidades y ahora ya se habla de la posverdad o no sé qué pues bueno en este relato de Borges de 1937 se nos empieza a hablar de esos mundos fantásticos que se van intercolando en los mundos reales y van empezando a pasar a aparecer la realidad el cuento hasta ahí es muy interesante pero es apenas el comienzo de algo mucho más complejo porque un día Borges este día es la segunda parte del cuento se va como a pasar un verano por allá en un lugar en Paraguay o en Uruguay no sé en algún sitio y y visita la casa donde vivía un señor que conoció a su padre que tenía cierto parentesco con el padre o cierta relación porque eran ingleses ambos y un día llega a ese sitio donde a muerte es inglés un paquete con unos libros y uno de esos libros es una enciclopedia y esa enciclopedia revela le permite después de una investigación descubrir que es que esa coplaría de sabios que empezó deslizando artículos consiguió un día la idea de hacer una enciclopedia completa de un mundo imaginario ya leemos enciclopedia cualquiera los que tenemos pasión por las enciclopedias lo sabemos el que ya leemos enciclopedia cualquiera es encontrarse con millones de cosas que uno como ya veía nunca que existieran artistas obras de arte de los que no puedo yo hablar y que son famosísimos ¿no? países de los que no puedo hablar y donde ha existido la humanidad desde siempre y ha habido templos y palacios y dinastías uno sabe muy poco del mundo y las enciclopedias nos revelan pues lo innumerable lo vasto y lo complejo de la realidad pero que además alguien decida crear una enciclopedia de un mundo imaginario con sus países con sus fronteras con sus razas con sus culturas con sus idiomas con sus mitologías con sus filosofías con sus metafísicas con sus artes y que hayan dedicado años un montón de sabios de ingenieros de topógrafos de matemáticos de astrónomos de biólogos a concebir cómo es ese mundo fantástico cómo es la fisiología de sus personas cómo es la anatomía de los animales cómo son los bosques cómo son las selvas cómo son las arquitecturas cómo son las religiones que logre Borges transmitirle a uno todo eso en tan pocos párrafos y en tan pocas páginas ayudarle a concebir esos puntos tan descomunables y bueno Borges y su amigo y otros van sintiendo el asombro de que haya una esa cofradía esa conspiración fantástica que ha inventado un mundo fantástico y lo ha argumentado minuciosamente y lo ha descrito minuciosamente más grave es que poco tiempo después en algún lugar porque Borges ha estudiado la enciclopedia y sabe cómo es ese mundo y no es un mundo parecido a este el mundo que ellos han intentado nuestro mundo por ejemplo es muy únicamente realista nosotros somos realistas o sea pertenecemos a los que saben que primero son las cosas y después las palabras pero ese mundo que han inventado estos sabios es congénitamente idealista y concibe el mundo de otra manera y concibe la realidad de otra manera y los lenguajes son distintos no creen en la materialidad del mundo en realidad creen que todo se da de otro modo no creen en la causalidad y hay unos objetos en ese mundo extrañísimos que pertenecen al orden lógico de la física y de la geometría y de la lógica del mundo que se llama Ordis Percius y del que Unbar era apenas una de sus fracciones iniciales y Turmón es una de las fracciones centrales de ese mundo hasta que un día descubren que en algún lugar apareció un objeto rarísimo por ejemplo como una especie de trompo de plomo no recuerdo como lo llama él que es pesadísimo y que es hecho de un metal que no se conocía en el mundo y alguien descubre que ese trozo de ese metal pesadísimo que cuando uno lo sostiene un instante en la mano le deja una huella casi en carne del peso tan intolerable que tiene un objeto pequeño descubre que esas cosas solo existen en el trono esas cosas no existen en este mundo solo en el trono y de repente ese objeto aparece y empiezan a aparecer objetos como ese en distintos lugares y entonces Borges concluye que ese mundo imaginario está empezando a invadir el mundo real y que se antes lo invadía solamente como como cuentos como relatos como leyendas ya el mundo físico está empezando a ser alterado por ese mundo imaginario y que un día el mundo real va a desaparecer y todo es el mundo que va a imperar con todas esas físicas y esas metafísicas que antes existieron solo en una enciclopedia es un cuento fantástico está maravillosamente escrito es muy convincente y al mismo tiempo muy extraño todo lo que narra pero cuando uno se aleja un poco del cuento y deja pasar los años como me ha pasado a mí y recuerda lo que dijo Oscar White de que de que es la realidad la que imita al arte y recuerda lo que dijo Aristóteles de que en realidad todas las cosas que nosotros hacemos al comienzo eran solamente formas de nuestro espíritu imaginaciones y que para que esta botella hubiera llegado a existir antes tuvo que existir el concepto de la botella que alguien consiguió y que para que llegara a existir una mesa alguien tuvo que concebir la mesa porque eso no lo produce la naturaleza hay ahí como una consecuencia necesaria de la misma idea la de que las palabras pueden producir realidad y las ideas pueden llegar a encarnarse en la realidad y entonces uno se vuelve a mirar la historia universal y descubre que alguna parte de las cosas que hemos vivido en la historia universal fueron primero ideas y pensamientos y a lo mejor fantasías lo que habría de convertirse en el cristianismo inicialmente fueron unas palabras de un ser que venía a decir que todos somos hijos de Dios que todos somos hermanos y eso que sonó a paradoja el primer día terminó siendo una especie de anhelo universal y ese Dios que al comienzo era el relato que hicieron cuatro amigos suyos terminó inspirando la construcción de catedrales góticas infundiendo el deseo de dominar naciones enteras inspiró las cruzadas las tierras religiosas las los grandes oratorios las grandes sinfonías la divina comedia ¿no? y nada de eso habría existido si no fuera el lenguaje primero el que crea las cosas y las propone ¿es primero la realidad o es primero el sueño lo que soñamos termina convirtiéndose en realidad? las ciudades que hoy habitamos no fueron alguna vez un sueño una imaginación un boceto un esquema esa reflexión sobre el lenguaje termina alcanzando unas dimensiones extraordinarias porque se está preguntando por algo muy especial es todo lo que hacemos fue primero el lenguaje y a lo mejor todavía no nos hemos imaginado pero alguien se imaginará los mundos en los que vivirá el pobre mundo las ciudades los sistemas filosóficos las religiones las costumbres las ciencias en que vivirá el pobre mundo y todo eso tiene yo creo una conexión muy profunda con la época en que vivimos y Borges en esa medida muy temprano me parece que estaba conectado y sintonizado con muchas de las preguntas que la humanidad entera se estaba haciendo y por eso mucho de la biblioteca de Babel está hoy en internet y mucho de ese cuento del que hoy no alcanzamos a hablar que se llama el alien y que es fundamental para entender a Borges está en toda la concepción de la red planetaria a la que todos estamos ahora conectados como a una mente y quería mencionar finalmente cuál es la obra perdón ya me va a tomar el libro bueno si iba a hablar del inmortal porque el inmortal es un cuento maravilloso es un cuento que yo quiero mucho porque además de ser un cuento fantásticamente bien concebido es uno de esos cuentos que aspiran como aspiraba Wilma con su obra a que lo que está diciendo no se convierte en el recuerdo de un texto sino en algo incorporado a la vida yo creo que Borges es muy eficaz Borges no escribe voy a atreverme a decirlo con palabras un poco complicadoras Borges no hace literatura Borges está intentando crear objetos mágicos y crear conjuros que se incorporen a nuestra vida y que nos enseñen a ver el mundo de otra manera y el inmortal me parece que es un buen ejemplo de eso hay un personaje que quería hacerse inmortal y oyó decir que bebiendo las aguas de un río esa era una tradición antigua creo que griega había un río que si yo no bebía esas aguas se hacía inmortal y entonces hay un personaje que dice yo voy a ir a buscar ese río ese río tiene que estar en alguna parte y si yo logro llegar al río donde están las aguas de la inmortalidad y logro ser el primer inmortal pues que mayor maravilla que mayor conquista lo que más ha anhelado la humanidad en toda su historia es la inmortalidad hemos inventado religiones enteras para creer que somos inmortales para no creer que es una experiencia es fugaz y que cuando nos morimos se acabó todo nos parece siempre una idea de la alcólica y que cuando se murieron los seres que queremos ya no nos lo tenemos a ver nunca ya se acabó para siempre la palabra siempre es una palabra muy dura es demasiado larga este hombre quería ser inmortal y logra saber donde está el río de la inmortalidad y logra llegar al río de la inmortalidad y al llegar al río ve allá al fondo la ciudad de los inmortales la ciudad que construyeron los inmortales y está maravillado con eso y entonces se encuentra eso sí unos unos una comunidad una gente muy rudimentaria que está tirada a las orillas del río es como un obstáculo para llegar hasta la ciudad de los inmortales que ha de ser una ciudad maravillosa llena de monumentos magníficos y llena de sabiduría y llena de belleza y llena de todo lo que uno puede lograr cuando es inmortal primero tiene que ver con esos seres unos seres que se arrastran ahí en el fango que viven como de una manera muy primitiva muy rudimentaria están quietos ni se mueven apenas se advierte que están vivos uno ha estado quieto tanto tiempo que un pájaro ha hecho un lío en su pecho y ahí están y se siente como estremecido de ver esos seres tan extraños y deciden seguir avanzando y llegar a la ciudad de los inmortales y llega finalmente a las puertas de la ciudad de los inmortales y busca por dónde entrar y encuentra finalmente un pasadizo y empieza a avanzar por ese pasadizo pero empieza a sentir algo extraño con incomodidad física porque el pasadizo es como fatigante porque las paredes son como extrañas como que no son muy rectas como que están torcidas como que el pasadizo da como una escalera rota como que después hay una puerta que no da ninguna parte como que después hay una ventana demasiado alta por la que nadie se podría asomar como que a veces hay algunas escaleras que van al revés o sea que nadie podría bajar por ellas como en ciertos cuadros de Escher esto lo añado yo porque hoy no lo menciono ¿no? y este personaje empieza a sentir una cosa terrible además no hay nadie en la ciudad de los inmortales la ciudad de los inmortales si es abrumadora pero abrumadora de una manera terrible porque todo parece insensato nada parece tener sentido en ella nada conduce a ninguna parte los patios dan a nada las escaleras se montan en el vacío las puertas están allá arriba donde uno no puede entrar y entonces empieza a sentir que esa ciudad es una locura que esa ciudad es una monstruosidad que esa ciudad es un ingenio que el arquitecto que hizo eso en definitiva estaba loco solo un loco puede hacer algo así si las ciudades se hicieron para ser habitadas esta ciudad no es habitable esto no puede ser y entonces se me dice se me ha metido en un laberinto muy truoso aterrador que lo desquicia uno que le desotea la mente que no lo sabe ya que pensar le va dando fiebre es terrible todo y empieza a tratar de salir desesperadamente de la ciudad de los inmortales y logra finalmente encontrar unos pasadizos llenos de clives por los cuales escapa de la ciudad de los inmortales y vuelve allá donde están esas trogloditas tiradas en esa rodilla de ese río y después de mucho pensar dice claro ahora lo entiendo todo es que esa ciudad fue hecha por los inmortales y si uno es inmortal para que no esforzarse a ser mal para que no esforzarse a darle sentido a la no aquí vamos a estar con miles de millones de años esto no se acaba no hay ni que alimentarse porque somos inmortales no hay que luchar por nada porque tarde o temprano nos encontraremos en alguna parte dentro de mil años o dentro de diez mil no queremos inclusive nada porque ahí está la eternidad adelante esperando y empiezo a sentir que la inmortalidad es lo más indeseable que pueda haber que qué bueno ser mortal qué bueno que cada instante sea precioso qué bueno que un rosco sea tan bello porque es fugaz porque podemos perderlo qué bueno es luchar por las cosas porque sabemos que podríamos no tenerlas ¿no? y empiezo a sentir la belleza de la mortalidad y la gratitud de que exista la muerte porque una cosa es que nos digan que vamos a vivir doscientos años qué rico quinientos bueno de pronto qué maravilla de pronto mil el que más no exista pues que viva cinco mil pero que uno lleve aquí un millón de años y no se vaya a morir y no se vaya a ir y todo esté ahí para siempre y dos millones de años es como mucho y tres ¿qué es eso? ¿por qué la humanidad ha deseado tanto la inmortalidad? se pregunta él si finalmente la inmortalidad es lo más indeseable que pueda haber y es la muerte lo que nos hace patéticos lo que nos hace venidos lo que nos hace heroicos lo que hace que valgan nuestros esfuerzos lo que hace que tengan méritos nuestras acciones y entonces ese hombre comprende que los importantes son esas periodistas que están tirados a los que quieren que no quieren nada no buscan nada no van no anhelan nada no saben nada no piensan nada y la única ciudad que se les ocurrió hacer cuando todavía estaban entusiasmados con su inmortalidad muy pronto le perdieron el gusto y el sentido y la razón y el argumento y si la vida para nosotros tiene algún sentido y si tiene algún sentido hacer ciencia y hacer filosofía y hacer arte es porque somos perecederos porque somos jugaces porque las horas están contadas porque cada cosa es preciosa porque es única y es así como Borges nos va llevando nos va llevando a través de un cuento y a través de una elaboración de una fábula de una parábola a una reflexión muy profunda sobre la vida que tiene que terminar incorporándose a nuestra manera de vivir a nuestra manera de ver los días a nuestra manera de ver las cosas a nuestra manera de entender nuestro lugar en el mundo y el protagonista de ese relato pues decide rápidamente buscar el río que le devuelva la mortalidad en algún lugar dices en algún lugar hay un río que da la inmortalidad en algún lugar de este mundo debe haber un río que me vuelva a ser mortal que me dé ese valso o ese alivio esa salvación de ser mortal y consagra o decide consagrar la inmortalidad que tiene a buscar ese río muchas gracias gracias